Se abre, ¿verdad? Llega la mañana Salta de la cama Buenos días, levántate Ese despertador es un hablador Venga, apéstate de prisa Si las orejas le arrimas, verás como te anima Corre, hazte un día estupendo Adiós a la pereza, empieza con más fuerza A desayunar Y te lo ha hecho Ceder, o sea lo que quieres Zumo Sol Mini De fruta seleccionada 100% puro zumo Sana energía y cálida Zumo Sol Zumo Sol Mini Sabor natural especial para ti Zumo Sol Tan natural como tú Zumo Sol Con toda la energía del sol Que vienen los frutis Pero, ¿cómo? Todavía hay niños que no tienen nuestras aventuras, ¿eh? Han llegado los frutis Ya puedes leer sus aventuras Jugar con las frutideas Y disfrutar con los vídeos de sus divertidas historias Con las primeras entregas Un lápiz de color con tus frutis favoritos ¡Que no se te escapen! Garbalero El zapato que te hace feliz Zapatos Garbalén Los aborígenes le llaman Yabayaba dadadada Que significa El cocodrilo Que anda Como un hombre Cocodrilo Dandy 2 Próximamente En Telecinco Aquí Fanny Twitter Suite Bienvenidos a las noticias musicales Para adolescentes En edición especial De los New Kids on the Block ¡Gracias!